Mississippi Me gusta, me interesa Es todo cover del rock nacional Ah, mirá En clave Mississippi En clave Mississippi Pero lo que escuchás ahora es Onda Vaga haciendo en cueros Nos acercamos a las 8 y media de la mañana Se arma la milonga Y... Te contamos qué pasa allá afuera Hay un mundo, sí Estamos en una suerte de bunker en este momento nosotros Y para saber qué pasa allá afuera Me pongo en contacto y saludo como unos días A través del mejor cronista Que tenga la radio pública En el día de su cumpleaños Me apunta acá Natalia Maderna Feliz cumpleaños viejo Hernán Mundo ¿Cómo estás? Pablo, muchas gracias por tus palabras Muchas gracias también por el saludo de su cumpleaños Trabajando como cada día de cumpleaños Da lindo, da alegría sobre todo Recibir el cariño de muchos colegas Ya desde bien tempranito En cada jornada Así que muy agradecido por tus palabras Trabajando aquí en Casa del Gobierno Pablo, con la palabra del Jefe de Gabinete Como lo hace habitualmente al ingresar a Casa Rosada Te imaginarás el tema que ha Concitado mayor atención Y que ha generado las primeras preguntas Tienen que ver con este escándalo A nivel internacional del fútbol Por lo menos en el ámbito de la FIFA Pero también con directivos implicados Y con gente de la televisión También en la mira Por eso las preguntas También vinculadas A si hay algún tipo de afectación En lo referido a Fútbol para Todos En esta investigación que se ha iniciado A nivel internacional Y que comienza en los Estados Unidos Pero tiene derivaciones Seguramente en todo el mundo El Jefe de Gabinete respondió Que no hay ninguna implicancia Del programa Fútbol para Todos Con esta situación que se ha planteado A nivel internacional Sí dijo Y el Jefe de Gabinete Que de comprobarse La existencia de cobro de sobornos En la Inspección General de Justicia Puede actuar Y que por lo tanto El Gobierno Nacional Evalúa la intervención En torneos y competencias Teniendo en cuenta Que el Gobierno tiene Un rol como socio minoritario En el Grupo Clarín Así hablaba el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández Al ingresar a Casa Rosada Sí, algunos periodistas Que como de costumbre Como tienen vocación De hablar mal del Gobierno Esperando a ver Cuál era la reacción del Gobierno El Gobierno las explica muy claras La primera Que cuando llegó a la Cancillería Los pedidos de tradición Enviados por la Baja De los Estados Unidos Fueron presentados a la Justicia Y están en el juzgado Ocho en el orden Y las otras dos Que son de su propia cosecha Dentro del marco De su propia normativa Es la de reclamar Eventualmente El pago dispuesto A las ganancias Por los montos Que se determinen Que haya pasado Por el caso De estas tres personas Así que si fuera No tenemos que dar El derecho Del beneficio de la duda Y la otra Es que De haber existido Entonces Pago de sobornos El Estado Como socio minoritario También puede pedir La intervención judicial De la presa Tornada Si no presenta Maribel ¿Tiene la posibilidad De acenar la AFA? A ver No vi ninguna conexión El Estado Como socio minoritario Declaro